¿Quién vino? ¿Quién? No, pelearon 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 Y dale, dale bolso Dale, dale Dale, dale bolso Dale, dale bolso Dale, dale bolso Dale, dale bolso Ya todo bien Ya todo bien pero nada. No me importa nada Bueno gente, ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Los chicos aquí van a subir de nuevo, y los vamos, que digo que es la corra, ¡Ay, ay! ¡Aguante, Uwey! ¡Chau, chau, chau! ¡Y se venga pa' por el pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!